Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a la Liga Master con la Unión Deportiva Las Palmas. Nos toca partidazo de Liga contra el FC Barcelona, un partido bastante complicado. Y antes de ir al partido voy a echar un vistazo un momento a la... a la clasificación. A ver, creo que estaba en primer lugar el Barça. Vale, sí, está ahí con 69 puntitos de la E. ¿Cómo está el Barça? ¡Joder! A ver, le sigue el Atlético de Madrid con 57, el Madrid con 55, luego el Bilbao, Sevilla, Valencia, Celta de Vigo. Y ahí estamos nosotros, con 38 puntitos en la octava posición. ¡Ah! A ver si podemos ganar este partido que es muy complicado. Es muy complicado, bacho. A ver si podemos estar ahí en Europa. Venga, vamos a ver, chicos. A por ellos. A ver, Sufer. Ahí está yo también. ¿Cómo presiona el Barça, eh? No se os paséis. ¡Ah! Como presiona. Ahí está Suárez. Presionamos. Bien, recuperamos bola. ¡Eh! Hacia atrás, hacia atrás, tío. Vamos a ver, balón arriba. Vamos a Araujo. Balón nuestro. Vale, bien. Esa es buena. No se puede entrar al Barça, tío. Es que entran a saco. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Vamos. Está fuera del juego. ¡Ah! La cortó. ¡Chutamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas con ese chute, tío? Cuidado. Al centro. No hay nadie. ¡No! Es que no puede ser, tío. Es que le viene la pelota. Es que es increíble la suerte. Encima Messi. ¿Pero tú qué haces ahí, Messi? Bien, David Simon. ¡Oh! ¡No! ¡Vamos! Va, presionamos, presionamos, presionamos. Bueno, final de primer tiempo. 0 a 1. Es muy difícil, tío. Es muy difícil. Ganar a la Barça. Pero ahora sí vamos dominando, tío. Vamos dominando el partido. Pero de nada sirve. Es que no sirve de nada. Vamos. ¡No, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ha sido épico, tío! ¡Sí! ¡Le baja, puto amo, tío! Ha sido grandioso. Ha sido grandioso eso. Pude haberla pasado, ¿eh? Pude haberla pasado, pero la jugué. Dije, chuto, porque es que no me fío del Barça. Que meta la pierna. ¡Oh, tío! Ha sido épico, ¿eh? Hombre, nos hemos merecido el empate. Nos lo hemos merecido. Hemos dominado el partido, macho. Ahí tenemos a Leo, jugador del partido. O en un puntito, tío. Era un partido bastante difícil contra el Barça. A ver cómo está el asunto. 39 puntitos. El Valencia, 45. 5, 6 puntos. ¡Oh! Bueno, siguiente partido de liga. Bueno, jugamos contra Depor, así que vamos al partido. A ver cómo está el asunto. Los jugadores. ¡Uh! El portero, ¿cómo está? ¿Cómo está el portero, tío? Está jodido, ¿eh? Pues meteré a Raúl. Vale, metemos a Raúl. ¡Michel! Continúa de nuevo jodido. Así que meteremos a David Simón de nuevo. Boateng también está un poquito jodido. Así que vamos a meter... El Zar. Hombre, el Zar iría bastante bien aquí. A ver. A ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Porque puedo hacer una cosilla. Puedo meter aquí a Vicente. Y a Raúl lo puedo cambiar por... El Zar. Aunque el Zar ahí como que no pinta muy bien. Pero podemos hacer un cambio. Marco Asensio y... No le baja aquí como tan poco. Es que le baja aquí no, tío. Le baja aquí... No. Es que, claro. Lo suyo sería algo así, ¿no? Y Marco Asensio dejarlo aquí como estaba. Y el Zar de delantero centro. Y baja a 66. Tiene aquí. Pero está bien. Bueno, yo creo que lo voy a dejar así. Me la voy a jugar bastante. Ahí tenemos a Roque Mesa. Bueno, no estaría mal, ¿no? Bueno, yo creo que lo voy a dejar así, amigos. Hostia, tenemos a Dani Castellano, tío. Es verdad, Dani Castellano. Pero, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿Por Vicente? Claro, es que ilusión sería ponerlo aquí. Está on fire. Venga, vamos a poner aquí a Dani. Porque Dani puede jugar en... En centro de campo también. Pero bueno, así yo creo que está bien. Venga, va, así yo creo que está bien. Hernán... Va, dejo así el equipo. Venga, va, dejo así el equipo. Ya veremos si va a ir al segundo tiempo. Venga, va, jugamos contra el Depor. Vamos a ver cómo jugamos. Vamos a jugar con la... Va, con esta equipación. Perfecto. Venga, va, vamos al partido. Me quedan cuatro minutos. Ojo ahí. Empanao, tío. No me está gustando mucho este partido, ¿eh? Como estoy jugando. Cuidado. Uf. Venga, va, arriba bola. Y esta es la última jugada. Dos minutos. Más de lo que hay en el cuarto árbitro. Vamos a ver si el balón es... Es... Es del... Depor. Bien. Última jugada. Vámonos. Vámonos. ¿Para qué cojones pinta, tío? Es que siempre igual. Siempre lo mismo. Pesado, macho. Vamos a ver. Ah, lo sabía. Lo sabía. Es que... Iba full. Ese jugador de Depor. Vamos a ver. Vale, recuperamos bola. No, mierda. Mal pase, mal pase. Cuidado. Salimos. La soltamos rápido. Está complicado. Está complicado este partido, eh. No puedo empatarlo. Tengo que intentar ganarlo. Y menos perderlo, claro. Vale, bien, chicos. Bien, recuperamos. Intentamos. La centramos. Pero eso que es. Pero, ¿qué hacéis? Nos hemos liado. Quedan tres minutos. Empatamos el partido también. Ya verás tú. Vamos a lo épico. No me gusta nada este campo, tío. Es que no veo una mierda. Otro empate, macho. Es que no... Es imposible. Es imposible. La bola no cambia. Es que la bola ahí blanca. Vaya tela, tío. Bueno, amigos. Pues nos toca jugar ahora la Copa del Rey. La ida contra la Real Sociedad. Así que, venga, va. Vamos al partido. La verdad que... Ese partido que hemos jugado antes contra el Depor. Era un partido que... Dicimos que había ganado, tío. Pero bueno. Vigas está jodido. Vamos a poner a... A Itami. ¿Vale? Vamos a poner aquí a... Dani Castellano. Perfecto. Subimos a 76. El espíritu de equipo. Boateng. Lo dejamos como está. Araujo. Libanja. Tana. Voy a hacer un cambio. Voy a poner... Un momento. ¿Qué haces tú? Vale. Aquí voy a poner a... El Zar. Perfectísimo. Aquí el Zar. Tana. Lo dejamos tal y como está. Marco Asensio. Lo dejamos aquí. Marco Asensio, la verdad, que no está haciendo nada. No está haciendo absolutamente nada. Y yo creo que ya está. Vale, así está. Venga, va. Venga, vamos, eh. Otra vez con un poquito de nieve. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué? Vamos. Oh. Vamos. Oh, falta. Pero está muy cerca. Está muy cerca y no tengo ni idea tan cerca. ¿Con Marco Asensio o qué? Vamos, esta es mía, eh. Vamos, Marcos. ¡Ah! Me hagan la chola ahí, tío. Joder. Creo que va a alta, eh. Por eso. Bueno, no sé yo, eh. Vale, no pasa nada. Recuperamos bola. Mira ahí. ¿Dónde vas, tío? ¿Pero dónde vas? No puede ser eso. No puede ser eso, tío. Es que se ha rebalado, me parece. Vaya casualidad, macho. Dos minutos y nos vamos al descanso. Último minuto. Está solo, tío. Lo que ha pasado ahí es algo bastante raro. Madre mía, tío. Empate a cero. Esto no puede ser, eh. Venga, vamos, tío. Vamos a presionar ahí un poquito. Oh, vaya paz ahí, ¿no? No, se le va, se le va, se le va. Palo nuestro. Vamos. Tenemos tiempo. Está solo, está solo este hombre. Está solo. Está solo. Yo también era. Vamos, chicos, tenemos tiempo. Ahí estamos jugándola. Hostia, ¿a dónde coño entro? Pero, no hay nadie, tío. Pero ese pase no iba para ese hombre, tío. Pero que me estás contando. Me cago en la puta, tío. Es que no puede ser. Es que no puede ser, macho. Es que no puede ser. Eso. Ven aquí, anda, ven aquí. Es que no puede ser ese pase. Es que no puede ser. Me cuesta mucho, tío, en serio, amigos. Me cuesta demasiado. Muchos me habéis dicho. Baja la dificultad a estrella. Estoy jugando en leyenda. Pero es que el hoyo sí cabezo, tío, hasta el final. Es complicado, es muy complicado, tío. Bueno, aún así no hemos perdido el partido. Vamos a ver la vuelta. Tenemos que meter mínimo un partido. Jugamos fuera. Pero, ostras, vaya tela, tío. Encima de dos partidos estos últimos, el campo este raro. Que me jode bastante. Arauja aprendió mucho de ti. Ah, sí, no me jodas. Diría que te ve como una especie de mentor. Ah, pues vale. Pues muy bien, pues muy bien. Esto es maravilloso. Bueno, pues este vídeo, amigos, lo dejamos aquí. Me quedo con el partidazo que hemos hecho contra el FC Barcelona. En ese momento épico, a falta de nada. Unos segundos para el final del partido. Lo hemos empatado. Tres empates seguidos. Me jode bastante, tío. Me jode bastante, pero es lo que hay. Bueno, ya veremos a ver en este partido contra la Real. En la vuelta de la Copa del Rey. Un partido muy complicado, pero vamos a ver si podemos darlo todo. Y meter un golito, será lo suyo. Así que, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy de esta Liga Master. Con la Unión Deportiva Las Palmas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Un saludo.